Buenas tardes Danilo, y la policía en Pamplona celebró el Día de las Madres a la Mujer Rural. El acasajo también sirvió para la prevención y los derechos de las mujeres, así evitar situaciones de violencia intrafamiliar. Las Madres Rurales fueron homenajeadas en su día por la Policía Nacional. La sorpresa de la risoterapia policial llegó hasta el sector de curado para reconocer la labor de la mujer campesina. Realizó una actividad de acompañamiento en la vereda Jurado, donde realizamos el Día de la Madre con el fin de resaltar la labor de la mujer campesina, donde se realizaron actividades lúdicas, se entregaron detalles y así mismo con material reciclable hicimos un recordatorio con el fin de que este día no pasara a ser percibido. El grupo de carabineros y guías caninos en Pamplona hicieron estas flores y se encargaron de todos los detalles para esta celebración. Nos celebraron el Día de las Madres, porque hacía rato en esta vereda no se hacía eso. Entonces estamos muy agradecidas, tanto de parte mía como de toda la comunidad, con los carabineros que vinieron y nos celebraron. Hicieron muchas actividades, rifas, concursos, nos dieron una flor y también nos dieron parte de serenata y nos hicieron pasar un rato muy ameno, diferente a lo que siempre hemos pasado y nos olvidamos de todas las tristezas y nos hicimos muy alegres. Esta especialidad de la Policía Nacional se ha destacado durante dos años en crear este tipo de espacios comunitarios dirigidos a la población rural.